saludos sean muy bienvenidos seres de luz y junto a nosotros reciban del siguiente mensaje amados amigos de la luz como comprenden que todo lo que se ve y lo que no se ve existe con una frecuencia vibratoria de energía comprendan también que las vibraciones superiores son invisibles para los ojos humanos los seres de mayor vibración reducirán su frecuencia para manifestarse en la tierra si así lo desean la vida existe a tu alrededor invisible en densidades de movimiento y vida en la cuarta dimensión o plano astral hay actividad que representa muchas densidades de vida como hemos compartido en muchas comunicaciones esta área no tiene límites y está abierta a todas las conciencias para la exploración o proyección de la forma corporal a aquellos en reinos superiores hay grupos de razas galácticas que continuamente se proyectan astralmente para disfrutar de la actividad creativa de la magia con observación e interés las hadas vuelan libremente a través de portales se interactúan con otras formas de vida para jugar o proteger a quienes son atacados al azar las entidades malignas se encuentran en áreas descubiertas por aquellos que exploran y el caos estalla hasta que los visitantes se van o las hadas llegan por miles cada hada tiene una fuerza ilimitada y puede arrojar una entidad al abismo los ángeles también están presentes en el astral su presencia es magnífica con una serenidad y calma que todos los seres respetan van y vienen cambiando de frecuencia y a menudo transmiten mensajes a través de sus gestos y mostrando imágenes a los observadores como cerrar libros inclinarse como si estuvieran meditando o presentar una luz brillante entre infinitas estructuras de color y diseño con patrones geométricos y paredes móviles los visitantes curiosos quedarán aterrorizados si no dominan su experiencia las formas de pensamiento son construcciones energéticas que surgen de pensamientos intencionales o expresiones aleatorias cada pensamiento crea una forma a lo largo del día cada pensamiento al que se le permitía emerger creaba un patrón correspondiente en el astral por eso el astral es infinito y refleja la vida en todas las densidades cada montaña cada árbol cada animal y cada ser humano fue creado por pensamiento e intención algunos lo llaman creador fuente o campo cuántico otros hablan del espíritu de dios esta energía divina es tu fuerza vital y tu conciencia de ser toda la vida está conectada por esta esencia de poder las entidades con forma de pensamiento bailan y se mueven de acuerdo con tu propio estado de ser son construcciones energéticas que alguna vez fueron sólo frecuencias creadas a partir de la psique de tu propia mente infinita con el tiempo con pensamientos repetidos traumas e intenciones repetitivas estas formas de pensamiento crean entidades de formas de pensamiento estas proyecciones tienen una pequeña cantidad de conciencia que se comparte con el anfitrión creador la mayoría de la gente no tiene idea de que existen entidades con forma de pensamiento no pueden hacerte daño de ninguna manera pero al existir en el astral y ser nutridos por tu psique imitan tus actividades así como tu mayor miedo para aquellos que tienen vista y pueden percibir su entorno sin los aspectos sensoriales utilizados por todos la maestría es necesaria para superar la batalla de la mente el don de la vista deseado por el hombre desde hace milenios es a la vez sorprendentemente bello y extremadamente desconcertante para ver la propia psique presente como entidades pensantes se requiere la capacidad de ordenar a todas las entidades que dejen de moverse y se vayan aprender a estar tranquilos y comprender que el astral es un lugar de creación donde cada ser vivo crea simultáneamente nos permite recordar nuestra luz mientras tenemos el control de la creación viva que se nos ofrece el astral nunca se experimenta con los ojos abiertos y a la luz del día tampoco es un estado de ensueño los videntes y exploradores cierran los ojos y acceden a esta densidad de conciencia y creatividad nunca albergues pensamientos que no quieras que se hagan realidad todos los pensamientos eventualmente se vuelven presentes en tu vida a través de tus propios esfuerzos ya sea intencionalmente o sin tu conocimiento creas tu vida momento a momento a través de pensamientos que cambian tu perspectiva de ser elija sabiamente y obtenga los beneficios de la curación y el bienestar canalizado a través de mensajes celestiales